La picante que no necesita para nadie, fue el que despeñó en la vida. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. La lluvia Ramiro, cuando su padre le dijo, va a llevar este cariño. Gracias por ver el video.